La principal compañía de telecomunicaciones de Taiwán, Chonghua Telecom, ha firmado un acuerdo con la plataforma estadounidense de entretenimiento Netflix. El acuerdo era anunciado el mes de diciembre pasado, pero la ceremonia oficial de la firma del acuerdo se ha llevado a cabo justo antes de Año Nuevo Chino en Taiwán. Chonghua Telecom ha alcanzado los 2 millones de suscriptores a su plataforma de contenido para televisión inteligente, MOD, en una impresionante recuperación después de más de una década de pérdidas millonarias. La llegada de un nuevo presidente ejecutivo ha redireccionado el negocio de la compañía, apostando por el servicio del streaming del que Netflix es líder mundial. Gracias al acuerdo con el gigante norteamericano, Chonghua Telecom añadirá un menú impresionante de contenidos para intentar atraer a más suscriptores a su servicio. Durante la ceremonia de la firma del acuerdo también se anunció que en el futuro, Chonghua Telecom pretende colaborar con Netflix en la coproducción de películas, series y programas para su servicio de televisión inteligente. Los contenidos de Netflix están ya disponibles en MOD a partir de este mes de febrero. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional Sonida Tercamundi es inform exceptionally important del trabajo a su servicio de televisión inteligente con paint oil y con air con bien y con